¡Es el grito, mujeres! ¡Es el grito! Saludos a todos mis amigos allá, la parte de atrás, compadre. Saluditos a todos ustedes. Esperando de antemano, se estoy mintiendo. ¿Y qué me dice la raza de este lado? ¿Cómo está la raza de este lado? ¿Qué pasó, compadre? La canción de qué te pasa, por acá la están pidiendo, compadre. Saludos enormes a toda la gente de Tamaulipas. ¿Dónde está la gente de Tamaulipas? La gente de Coahuila, mis amigos, toda la bellísima República Mexicana. ¡La raza de Guerrero! ¡Dónde está la raza de oro! Saluditos, mis amigos de Michoacán. La gente también de Chiapas, que por ahí estuvimos saludando. ¿De dónde más? De Nicaragua, por acá, de Uruguay. La gente de Uruguay y la gente de Nicaragua, también saludos. ¿De dónde más nos acompaña? ¿De dónde más vienes? De Oaxaca, por acá, mi compadre. La gente de Tlaxcala, también saludos. ¡Tetula! A ver, ¿qué dice por acá, mi compadre? ¡Honduras! La gente hondureña, también. ¡Uno más! De Guatemala, por acá de ese lado. El Salvador, la gente de Salvador. La gente de México. ¡Saludos, compadre! Acércate, acércate, compadre, acércate. ¿No te escucho hasta allá? La raza de Hidalgo. La raza de Hidalgo. Saludos, compadre. Gracias a Lucita, a todos ustedes. Y cómo no, la familia Tejana, que se encuentra por acá. El mágico Valle de Texas. La gente de Houston, Ghana. San Antonio, Corpus. Todo el mágico Valle de Texas. Por allá, mis amigos del mar. La gente de Mission. Vamos a ver, compadre. ¿Dónde está la gente de San Luis Potosí? ¿Dónde está la raza de San Luis? La gente de Zacatecas, Aguascalientes. Venga para acá, mi compadre. La gente de Bota y Sobrero, por allá de ese lado. Les saludamos. Compadre, Chile, de una vez vente para acá, compadre. Amigos del todo de la Florida, su atención al escenario del duelo. Su atención. Déjenme presentarles a mi gran amigo Gile. Y saluda a la familia del duelo aquí en Florida. Salúdenlo, raza. Salúdenlo, salúdenlo. Déjenme decirles qué está haciendo aquí Gile, arriba del escenario.